ya esta es la ultima mi amor gracias si finalmente papi ya salieron las primeras donas ya quiero que se enfríen para probarlas y despues me puse a editar y el me dijo no mi amor correle tuve a editar tu video ahora si ya en casita y ni modo amigos a empezar ahorita Atlas y Orion me van a limpiar el ese donde esta Herbie en Jerbie porque les digo que ya necesitan que lo limpien entonces van a hacer eso y yo voy a agarrar rapidisimo y me voy a poner a lavar son las 3 de la tarde osea que no creo que termine el laundry pero por lo menos lo voy a dejar lavando y ya cuando regrese de la casa de nuestra vecina pues ya terminaremos que mi amor mira ya ya estan sacando a Jerbie y a Herbie para que limpien su lugar ah ya lo sacaron mire mira mamá los pueden ver a ver tan adorables ay si vean como ya Herbie esta mas gordito es que come mucho Herbie verdad si se ya está no 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 Gracias por ver el video. 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 Ahorita ya, yo creo que vamos a terminar más rápido porque ya lo estamos haciendo todos juntos. ¿Limpiar? Ah, el compost, sí, es cierto. El compost también, sáquenlo, porfa, chicos. El compost. No se les olvide el compost. Ay, muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Sé que no te gusta sacarlo. Gracias por eso, mi vida. Solo por eso voy a seguir compartiendo mi bebida contigo. Ya, 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 ya. Miren, miren qué tiradero hay, amigos. Pero ahorita ya, 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 ya. El rosy está encerradita, ahora sí. Porque si no me hace más tiradero, ya, 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 ya. Finalmente. Sí, finalmente, papi. Amigos, misión cumplida. Terminamos de escombrar. Pero ahora ya nos vamos. Ya ni me dio tiempo de bañarme. Y le hablo a la vecina y le digo, ¿qué onda? Les digo, este, tengo que ir muy arreglada. Y dice, no, dice, sí es domingo. Entonces nada más vamos aquí a estar con los niños y a platicar. ¿Qué? Ay, le ando de la pipi. Ay, le ando de la pipi. Corre, le ando a que nos vayamos. Ay, déjalo. Este, pues ya aquí llevo las cosas. Llevo una bolsita de vino que me, una bolsita, una botella de vino que me trajo el amor el otro día. Ya están comiendo los nenes. Y Orion encontró sus lentes aquí. ¿Dónde estaban, Orion? ¿Dónde los olvidaste? Adles, amigos, miren, no ha comido nada porque está en el baño. No, está bien. Y ella está haciendo donas. Yo creí, dije, oh, las compró. La hizo la masa y todo. Y no, ella just bought this package and now she's cooking them. Fry them. Fry them. Mmm, smells good. Y nos hizo de estos, ¿cómo se va? Chiquitos. Que tienen salchicha adentro también. Y aquí tenemos lo que vamos a comer, atún. Sandwiches de atún. Y ahorita ya nos vamos a tomar nuestra botella de vino. Ya salieron las primeras donas, amigos. Ya quiero que se enfríen para probarlas. Oye, son para nosotros. ¿Qué? Son para nosotros mismos. Oh, ok. Son para ti. Para ti, mamá. Ok, ok. ¿Te gusta el vino? Uh-huh. Sí, me gusta también. Es bueno. Tenemos que estar juntos más tarde porque realmente no tengo nadie para beberlo. Deberíamos. Ok, miren, aquí tenemos, ella mezcló azúcar con canela y aquí es donde vamos a poner nuestras donitas. Una vez que ya estén los nenes listos, bueno, todos los niños listos para comer, aquí, aquí vamos a ponerlas de allá para acá. Y ya nosotros vamos a comer. ¿Quieres un sándwich, baby? Ya, ¿me vas a hacer un dono? ¿Quieres un dono con... con tuna fish? ¡Eww! Como lo hacen en el parque. ¿De verdad? Con la carne. ¿De verdad? ¿Te vas a comer algo así? Oh, sí. No, no con tuna fish. ¿De verdad? ¿De verdad? El dono con cheeseburger. El dono con cheeseburger. Mmm. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué estaba haciendo mi amor? Huevos, ¿no? Haciendo huevos. Le digo, ¿qué estaba haciendo mi amor? Y dice, huevos. Digo, ¿huevos? Y dice, sí, dice. Dice, pues, estoy echando huevos. Dice, echando la hueva. Dice, pero yo estaba ahí echando huevos. Y yo, ah, ok. O sea, que estaba echando la hueva. Pero sí, él dice que estaba haciendo huevos. Y ya después me dijo, ¿por qué? Y le digo, no, porque ya terminé de aspirar. Le digo, pero me falta todavía hacer esto y esto. Le dice, no te preocupes. Dice, pues yo, vete, 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 vete. Dice. Y yo, yo hago el hondo y les dije, ah, bueno. Este, les cuento que este fin de semana, según yo, me iba a dormir con los nenes y se me olvidó. Bueno, O'Reilly me recordó el sábado. Y luego yo, el sábado, estaba esperando a mi amor a que llegara. Y ya no me fui a dormir con él. Entonces, Orta me dijo, mami, pero es que tú lo... Y ahora sí, hoy sí, se queda el amor solito. ¡Yee! Solito. Bueno, ni tanto, porque cuando yo no estoy, Rosti ocupa mi lugar. Entonces, me voy a ir a dormir con ellos. Ahorita me voy a meter a bañar y me voy a dormir con Ryan y mañana con Arles. O sea, que dos noches sin mí. ¿Me vas a extrañar? Bueno, amigos, pues ya. Miren, aquí tengo a Popper y a Teodoro porque los lavé. Y este, y le dije a Arlesitos que se los iba a llevar. Este, cuando ya me fuera yo a acostar. Y pues ya. Así que aquí nos vamos a despedir. Cuídense mucho, los queremos mucho. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Y recuerden que nos vemos en el siguiente... ¡Videos! Le quiero mandar un saludito muy especial a Lupita Rodríguez y Sandra Luz Cuervo Bautista. Gracias por su apoyo y cariño.